No te rindas, síguelo intentando, síguelo y mira si va lañando con las uñas el suelo, te quedan grandes los zapatos, síguelo, eh, 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 ay Dios mío Sí, sí, mira ya llega la primera que es de Ecuador, sabes, sabes que el premio cuál es, ¿no? Un viaje de vuelta a Ecuador Seguro que se para la cabrona, no, no te pares, ya, el tercer grupo, ay, esta que gana velocidad, dale, ay, Dios mío, corre puta, corre, esa como corre, Dios mío, va espatarrada, espatarrada, muy buena, ¿cuánto tiempo sin verte? Venga, venga, dale, dale, que llegas, que llegas, sí, oh yeah Bueno, creo que queda todavía, creo que queda un grupo más, no sé si me queda un último grupo, ¿vale? Y ya estamos preparándonos, ya hemos visto cuáles son los finalistas Este pobre, pobrecito Dale, dale Quita, quita, que tenemos el último grupo, dale, dale, último grupo, dale, nena, último grupo, ay, que tenemos dos chochos Mira, eh, y os ganan los hombres, ay, Dios mío, las tetas, cómo te pesan, perra, eh A mí me pasa lo mismo, no puedo tomar el sol, me quedo...